It's my life Es mi vida La vivo como soy Yeah man! Feel real! Come on! Come on a cena! No God! No God! No! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Hoppa, hoppa, hoppa Hoppa, hoppa, hoppa Hoppa, hoppa, hoppa Hoppa, hoppa, hoppa Siempre estás feliz, no te preocupaste Hubo más problemas si las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar Un botito nuevo para bajar 1, 2, 1, 2, 3 Todos para abajo Todos para arriba Bien agarradito Manito con manito Dando un golpecito Todas para abajo Todos para arriba Bien agarradito Manito con manito Dando un golpecito Un, 2, 3 Todos para abajo Un, 2, 3 Todos para arriba Un, 2, 3 Manito con manito Un, 2, 3 Dando un golpecito Arriba ¡Abajo! ¡Al beso! ¡Y al beso! ¡Vamos a salir a bailar! Está cachorro ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Vamos! ¡Los ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.